La noche es fría menos que mi corazón Y sabe oscura como este callejón Cuando yo te espero y nadie te avisó Si me te enferma o te sufrir yo Nada me detendrá, ya no hay vuelta atrás Abre tu brazo a mí, quebrá los ojos al fin Nada me detendrá, ya no hay vuelta atrás Abre tu brazo a mí, quebrá los ojos al fin Suenan tus pasos, pronto verá la luz Tu cuerpo es carne, tu sangre joven a luz Tus gritos secos que la lluvia ha mutilado Como tu largo cuello bajo la línea de pilla Nada me detendrá, ya no hay vuelta atrás Abre tu brazo a mí, quebrá los ojos al fin Nada me detendrá, ya no hay vuelta atrás Abre tu brazo a mí, quebrá los ojos al fin Nada me detendrá, ya no hay vuelta atrás Abre tu brazo a mí, quebrá los ojos al fin Nada me detendrá, ya no hay vuelta atrás Abre tu brazo a mí, quebrá los ojos al fin